¿Qué es el problema? Que en parte ha sido citada por Codeica, pero que también viene de diversas evaluaciones, tanto de la ciencia, de la ingeniería, de la hidrología, pero también de las ciencias sociales, la geografía. Se requiere efectivamente entender la magnitud del problema. Se ha dicho acá que habría un mal diagnóstico de este problema. Yo no creo que haya un mal diagnóstico. Creo que el diagnóstico está bastante claro. Estamos con un gravísimo problema de sobreexplotación del principal acuífero que tiene el Perú. Ustedes sabían que Ica tiene el principal acuífero, el más grande que tiene nuestro país. El 80% del agua subterránea que hay en el Perú está en el acuífero de Ica. Este es un acuífero que demoró años, millones de años en formarse. No es algo que se haya generado en los últimos cien años. Ica tiene en su acuífero un activo fundamental, del cual dependen, dependemos todos. Si ese acuífero lo sobreexplotamos y lo liquidamos, ya no va a ser viable vivir en Ica. Este va a ser un territorio que se va a desertificar. Por eso es que este no es un problema menor. No es un problema donde basta decir tres palabras al aire cuando está en juego el futuro de todos nosotros y de todos ustedes. Por eso es que creo que es importantísimo que en Ica se discuta a fondo, con evidencia, con información adecuada sobre lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo. Yo también lamento que la ANA no haya venido hoy día, porque es la principal responsable, efectivamente. Es la que debería darnos la información. ¿Cómo va a ser posible que ANA diga que no cree ni en sus propias cifras? ¿No es cierto? La autoridad responsable que usa nuestros impuestos para supuestamente velar por la sostenibilidad del agua nos dice que su información no está segura si es cierta o no es cierto. Eso es un escándalo, ¿no es cierto? Debería llevar a que inmediatamente la ANA sea puesta a barbas en remojo. Ni siquiera viene en una invitación para discutir esto con la población de Ica. Yo creo que lo que hay que plantearse con mucha claridad para Ica y para el Perú es que necesitamos que nos diga ANA cuál es la situación real del acuífero de Ica. Que nos diga ANA si sigue los niveles de explotación que estamos teniendo cuál es el peligro real para que el acuífero de Ica colapse en los próximos años. El estudio presentado hoy día junta un conjunto de evidencia de diversas fuentes y plantea algunos elementos centrales del problema. Y también plantea las limitaciones de algunas de las soluciones que acá nos quieren plantear que sí se resuelven. Y creo que hay que discutirlo con seriedad. En primer lugar, nos dicen que es posible resolver el problema a través de infiltración. Que sí podemos resolver con infiltración. Ojalá se pudiera. Yo me parece que sería una solución interesante. Lamentablemente, y quien dirigió el estudio que presentaba hoy día es un hidrólogo. No es un economista. Nick Hackworth es un hidrólogo de reconocimiento mundial. A él no le van a no lo van a atarantar. Él ha evaluado con mucha claridad las posibilidades de que se pueda resolver en parte el problema de la sobreexplotación haciendo infiltración. Y lamentablemente, y lo dice el propio estudio, solo podría reducir en un 5 a 10% los niveles de sobreexplotación de agua del acuífero que tenemos. Es más, infiltrando todo el río Ica, todo el agua que viene anualmente en el río Ica, no estaríamos llegando a resolver ni el 20% de los niveles de sobreexplotación. ¿Y por qué es esto? Porque hace mucho tiempo el sector de la agroexportación de Ica viene extrayendo mucho más agua que la que se debe para tener una extracción sostenible del agua de esta acuífero. Yo quiero mostrar solo algunas cifras que están ahí en un PowerPoint, por favor, si las pueden poner. Yo le pedí a la SUNAT que me dé cifras de exportación desde Ica, porque mucha de la información que tenemos primero es para toda la región de Ica y en Ica pues está Ica, está Chincha, están varios, ¿no? ¿Se está riendo? Ah, bueno. Le diría que antes de reírse mire y escuche lo que voy a presentar, ¿no? ¿No le parece? Sí. Claro que sí. Tenemos datos de la SUNAT que han llegado la semana pasada, ¿no? Y que permiten identificar efectivamente este éxito de Ica, porque efectivamente esto es un éxito exportador espectacular y todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Y de creación de empleo. Sin embargo, en esas cifras también hay algunos elementos que nos llevan a poner la alarma de que estos niveles de explotación del acuífero son insostenibles. Y quiero complementar entonces la información que ha sido presentada por el estudio que ha presentado el doctor Postigo con alguna información económica que es relevante, ¿ah? Porque este es un problema económico, ¿por qué los economistas no vamos a participar en esta discusión? Dos minutos. La principal, yo voy a poner, pásame a la tercera o cuarta diapositiva, ¿ya? Donde está lo principal. Ya, esa es la más importante. La data que nos da la SUNAT permite diferenciar las exportaciones del Valle de Ica de las exportaciones de Villacurí, porque podemos ver por distrito. Ustedes ven ahí y después voy a mostrar que hicimos un estudio en el 2017. En los últimos cinco años las exportaciones de uva de mesa de Ica se han duplicado. Hemos pasado de 150.000 a 300.000 toneladas exportadas de uva de mesa. Lo más fuerte se ha generado obviamente en Villacurí, pero también en el Valle. El siguiente, por favor. Y ahí quiero terminar. El siguiente, por favor. Nosotros hicimos este trabajo en el 2017. Algunos les da risa estos trabajos. Esto fue publicado en una revista científica con arbitraje a nivel internacional. este no es un powerpoint, no es un trabajo de dos, tres economistas de la católica. Este es un trabajo hecho con la Universidad de Cranfield entre el Grupo de Análisis para el Desarrollo y tres universidades británicas. Este no es simplemente una consultoría, este es un trabajo hecho con ciencia. En ese estudio ya habíamos identificado, fíjese ustedes, arriba a la derecha están los niveles de consumo de agua estimados en base a un modelo hidrológico y agronómico en función a lo que se produce desde el Valle de Ica. Y ahí teníamos un nivel de sobreexplotación del acuífero de Ica que casi llegaba al 70-80% de la recarga anual, que se estima en 250 millones de metros cúbicos. En ese momento la producción de uva del Valle de Ica y de Villacurí era la mitad de la que tenemos ahora en el 2023. Es decir, la producción de uva se ha duplicado en los últimos 50, desde que hicimos ese estudio. Si convertimos esa cantidad adicional de uva exportada en agua, porque las uvas pues demandan bastante agua, vamos a tener que incrementar la cantidad de extracción de agua del acuífero hasta un nivel que lleva a la actual sobreexplotación en más o menos el 150% de la recarga anual. Es decir, cada año en el acuífero de Ica estamos extrayendo hasta más del doble de lo que cuesta recargar ese acuífero cada año. Eso implica en pocas palabras que si seguimos haciendo lo mismo y seguimos burlándonos de los estudios, seguimos burlándonos de la necesidad imperiosa que tiene la ciudadanía de Ica de saber la verdad y seguimos diciendo que este es un tema donde sí pues hay algunas empresas que se portan mal, que hacen mal las cosas y que nadie las denuncia, cuando la realidad concreta es que con datos concretos como los de exportación que no me los puedo inventar, ¿no? Estos datos son de exportación reales indican que estamos destruyendo el acuífero de Ica lamentablemente. Yo solo quiero terminar diciendo que hay una sola cosa que yo creo que habría que hacer en el corto plazo, que la ANA publique todos los años en una fecha específica cuál es el nivel del acuífero de Ica y si ha bajado o subido respecto al año anterior. Así cada iqueño cada iqueña va a saber si su acuífero está siendo y está siguiendo en una ruta de espoliación y deterioro o está recuperándose y en los próximos años podremos darle un futuro a nuestros hijos y nietos porque no queremos que Ica se convierta en un desierto. Lo cierto es que hay 300.000 toneladas de uva exportadas de la región Ica en 2023. Ese dato está claro, no reímos, está claro. A ver, hemos mirado los coeficientes de conversión de cantidad de uva producidas en diversas zonas del mundo con distintas productividades y efectivamente Ica tiene de las más altas productividades pero en el caso de Ica incluso la cifra de kilos por metro cúbico o sea metros cúbicos por kilo requeridos van entre uno a tres metros cúbicos por tonelada de uva. Entonces cuando hacemos la multiplicación usemos el dato más cauteloso digamos que es uno tendríamos que las 300.000 toneladas de uva que está exportando Ica requieren por lo menos 300 millones de metros cúbicos. a eso me refería cuando había que ajustar porque nosotros hicimos el estudio en 2017 cuando efectivamente la producción de uva era la mitad de la que hay actualmente. 300.000 300 millones de metros cúbicos ya exceden 50 millones de metros cúbicos la recarga del acuífero al aire. Y ahí solo hemos medido lo que pasa con la uva pero hay 300.000 toneladas más del resto de cultivos espárragos arándanos altas mandarinas todo lo que produce Ica y que en verdad todos estamos orgullosos de esa producción no es que tengamos problemas con producir mucho pero si sumamos esas otras 300.000 donde el consumo de agua es incluso mucho mayor que el de la uva vamos a llegar a la cifra lamentablemente de que estamos consumiendo casi 600 millones de metros cúbicos anuales de la cuya y de ahí viene el problema entonces digamos son cifras sencillas no tenemos que hacer una discusión muy sofisticada hay estudios en muchas partes que ponen cifras sobre cuánta agua requiere producir las cantidades que producimos y exportamos entonces no no nos dejemos tampoco atarantar diciendo que no sabemos nada que las cifras no sirven para nada están las cifras son concretas y nos arrojan una situación que en realidad es para que nos preocupemos no para que nos podemos reír un ratito no es cierto pero preocupémonos porque la situación no es para reír es un ratito Gracias.